...detalle muy ajustado con ballena y sin breteles. Llevaba un ramo de azucenas muy grande y en el escote, un broche de brillantes recuerdos de la familia Roviralta y regalo de su suegra. La peinó Miguel Romano, un breve estiramiento de pelo y un tocado sencillo de pequeñas orquídeas blancas en torno del rodete. Los 500 invitados fueron ubicados en las 50 mesas numeradas, especialmente preparadas en el Roof Garden en el décimo piso del Alvear. Entre los invitados, Ricardo y Florencia Darín, Graciela Borges y Carlos Christiansen, Bernardo Neustadt y Ani Costaguta, Nacha Guevara y Adolfo Donati, Susana Traverso y Ramón Jorge, Gerardo Sofovich y Carmen Morales, Carmen Yasalde y Alejandro Anchorena. Pensar que todos, incluidos los recién casados, están actualmente separados. Donald cantó para los novios bailando en el Savoy. Con ese tema se habían conocido un año antes, el 9 de noviembre de 1987, en ese mismo lugar. Ella recién se había separado de Darín, después de casi ocho años de relación, cuando los presentó una amiga en común. Un mes después, ya sabían que si les iba bien en el verano, se casarían. Bailaron dos valses, fascinación y el típico de los novios. Se escaparon de la fiesta inolvidable a las cuatro menos cuarto. Ese mismo martes, muy enamorados volaron hacia el Caribe para vivir una exclusiva luna de miel. Volvieron el 26 de diciembre. Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Bárbaro, por cierto, muy bien. Felices de estar otra vez acá. Empezar otra vez con el trajín, como no, señora. ¿Ganas de volver tenían? ¿O daba para quedarse más? No, teníamos ganas de quedarnos. ¿Teníamos ganas de quedarnos? ¿Empezaron a hacer las cosas de cada uno en la pareja que le molestan al otro o no? No, tan rápido no. Es verdad, tan rápido no. El ceniceraso llegó 10 años después. La pareja más glamorosa de los 80 se separó pública y escandalosamente en febrero de 1998.